Pero te quiero sola por hacer lo que pasa en ella Tiene algo que me atraparé Que me distrae Que lo puedo extraer Me gusta todo de ti, me gusta a ti No te pongo nada, me gusta a ti No te pongo siempre, me gusta a ti Cuando fuimos de arena, no te pongo todo de ti Me gusta todo de ti, me gusta a ti No te pongo nada, 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 me gusta a ti ¡Gracias! ¡Gracias!